Hoy intentaré ganar la Copa América con Perú En las últimas ediciones, Perú ha quedado en buenas posiciones Y esto sin tener una superestrella Ahora tiene a Kispe, jugador que ya le llevó a la gloria en el Mundial Veremos si ahora puede contra las mejores de Sudamérica Esta vez la Copa será lejos, en Estados Unidos ¿Seremos capaces de ganar? Nuestro grupo es accesible, venimos de ser campeones del mundo No creo que... no creo, ¿no? Primer partido contra Bolivia ¿Vamos a jugar en altura? No, estamos en Estados Unidos Así que debe ser un partido fácil En nuestro grupo tenemos a Brasil, Perú, Japón y Bolivia Ya que me pasé a Bolivia Bien, bien, bien ¡No! ¡Oy! ¿Qué es esto? Ahora sí que Kispe no va a dar pase ¡La individual! ¡Ah! Así me gusta que corras Simplemente corre, se ve en el empate ¡El empate de Perú! ¡El empate de Perú en Estados Unidos! ¡Golazo! ¡Discúlpeme por correr! ¡Por correrme en su cara, bolivianos! ¡Kispe con fierrasos! ¡Ah, no, Carlio! ¡Ja, ja! ¡No! Me empecé a preguntar, ¿por qué tapa tanto este señor? ¿Quién es? Hasta que... ¡No! Espera, 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 espera ¡Lampe! Lamp es el arquero titular del video anterior que está aquí Lo compro, lo compro Por favor, tapa bien, Carlos Lampe Confío en ti ¡Paso Kispe! ¡Está totalmente habilitado! ¡Lampe de miércoles! ¡Mira esa mano! ¡Mira esa mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kispe! ¡No! ¡Pal palo! ¡Kispe, por qué? No importa lo que digan de ti Sigue intentándolo ¡Sigue intentándolo, Kispe! ¡No! ¡Lampe jodín, putada! Y así es como nos complicamos la eliminatoria Supuestamente un partido fácil lo perdimos Obligados a ganar contra Japón y Brasil ¡Eh! Siguiente partido contra Japón ¿Qué hacen? Bueno, son invitados No juzguen, no juzguen Obligados a ganar contra los chinitos Tú no me vas a ganar Y a la afuera, concha Si voy a ganar, te voy a humillar ¡Dale, cuevita! Cueva para Kispe Kispe que va a ser la generalidad ¡Se va a Kispe! ¡Gol de Kispe! ¡Le regala el balón! ¡Kispe que no lo mete, pero está el carrillo! ¡Gol, gol, 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 gol! A ese escudo tiró la bandera de Peruviano ¡Máquina! ¡Allá! A mí no me digas nada, Cubo ¡Se viene! ¡Se viene Kispe! ¡Kispe con el hack trick! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No, hack trick no! ¡Doblete! ¡Doblete, señores! Sigue Brasil Y estamos muy complicados Hay que ver la tabla Tengo que ganar Me puedo ir ahorita mismo Necesitamos ganar, Mappling Es obligatorio No nos sirve un empate ¡Eh! ¡Ya inició! ¡Se tiró! ¡Árbitro se tiró! ¡No! Dale, dale Confío, Galece, Galece Siempre en tu arco ¡Bien, Galece! Ahí tiene Brasil La pelota avanzando ¡No, no, no! Se viene el gol de Brasil ¡Uf! Brasil venía dominando Daba miedo Pero ¡Eh! ¡Árbitro! La, la tarjeta Tarjeta ¡Roja! ¡Bien! No sé por qué saca roja Pero A ver ¿Era para roja esto? El de todo Todo se alinea para nosotros ¡Uy! ¡Ese pase de enfermo! ¡Se me dio primero! ¡No! ¡No! ¡A ver quién sube! ¡Ay! ¡Ese disparo! ¡Mire, Kipe! ¡Kipe! ¡La música la pone contra ellos La de... ¡No! ¡No puede ser! Consejo para ustedes En esta vida Vas a fallar muchas veces Pero tienes que intentarlo Hasta que se te dé ¡Los quiero! ¡Bien! ¡Gol! ¡Se vino el primero de Kipe! ¡De Perú! ¡Perú está en la casa! ¡Gol! ¡Pasezón! ¡Les hice caso! ¡Dimos pases! Gente, le he jugado Como si fuera la final del mundo ¿Eh? Esa roja al inicio Fue clave Sin esa roja No la hacíamos ¡Pasamos a las eliminatorias directas! ¡Pero miren quién nos tocó! ¡No me jodas! ¡No puede ser! ¡Pasamos primero! ¡Para eso pasamos primero! ¡Pongasos el llorar viva! ¿Cómo te va a ganar Estados Unidos, Argentina? Es que Estados Unidos juega en casa Eso también es una cosa Tener en cuenta, ¿eh? La patria Lele No es levo Eh, respeto Respeto El himno De Argentina No se pita Argentina País hermano ¡Ese es el Leo Messi! ¡Uff! ¡Uff! ¡Messi nos culió! ¡Huevo! ¿Qué fue? Pero es que esto no va a poder No No, no, no Ey, no, ¿eh? ¡Ay, el Kero! ¡Dios mío! ¡Saldanese! ¡Te amo! ¡Ey! ¿Qué pasa eso? ¡No! ¡No! ¡El Dibu! ¡El Dibu! Literal Me dio miedo, mano Lo vi ¡Benicato como! ¡Benicato como! ¡Me cagué todo! Lo siento, chicos Esto ¡Bien! ¡Tapi ADP! ¡Kispe, corre! ¡Kispe, corre! ¡Por favor! ¡Kispe! ¡Kispe, todo tuyo! ¡Kispe! ¡Kispe! ¡Gol! 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 ¡San Galece! Le dieron a Argentina Le tenía que ganar Sí o sí Ahora me ponen a Uruguay ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué pasa eso? Le metieron a Garrido ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Dios mío! Aquí no... No, aquí no eres el MVP Si la metes eres el MVP ¡Gol! 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 ¡Gol de chiripa! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Esto es un equipo! ¡Esto es un equipo de verdad! ¡Señores! ¿Ustedes creen que Uruguay Se iba a dejar la garra charrúa? ¡No! Empezaron a jugar como el Barcelona Del 2009 No sé qué tenían ¿Qué son? ¿Qué equipo son? ¡Mátala! ¡Uy! Se ponen a un gol En el minuto 80 ¡Árbitro Cábalo! ¡Árbitro Cábalo! ¡Árbitro Cábalo! ¡Árbitro Cábalo! ¡Árbitro Cábalo! Al final contra Brasil O contra Chile No me digas qué Contra Brasil de nuevo Puta Si no eres de Perú ¿Tú quién quisieras que gane? Siendo sincero Te leo en los comentarios Mira la copa ¡Qué belleza! ¡Qué hermosa! ¡Muah! Y le ganaron 2-0 a Chile Vámonos con Tabara 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 Lo viste a Carrillo Por favor Carrillo Llega Carrillo ¡Gánale! Carrillo La gana en velocidad Sí, Carrillo Sí, Carrillo Carrillo Con el pase para atrás ¡Gol! Con el pase para atrás ¡Bien! ¡Bien! Por favor Bota la cueva Cueva gana Cuevita No, Cuevita Esto es por tu culpa Cueva Con ¡Gilpe! 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 ¡Gilpe, pase! ¡CUEVA! Ya vi suficiente de ti, Cueva Gracias Gracias por jugar Ya vi suficiente de ti No, no te quiero volver a ver Gracias No ¡No, no, 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 no! ¡Qué es eso! ¡Y me vuelvo a bailar! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Carrillo Con el pase para Kipe ¡Kipe, que se prenda! ¡Kipe! ¡No! ¡Dios mío! Muchachos ¿Creen que un error Nos va a hundir? ¡No! ¡Gol! ¡Del empate! ¡Minuto 85! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Nos vamos a tiempos extras! ¡Está parejo! Mira, 5-5 ¡Kipe! ¡Kipe! ¡No, gente! ¡Quería dar pase por... ¡No, no, no! ¡No estoy claro! ¡No estoy claro! ¡La cagé! ¡La cagaste! Ahora tienes que demostrar... ¡Arbitro! ¡Me iba solo! ¡Arbitro, María! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Peña! ¡Peña! ¡Peña, que vete pase! ¡Palo! ¡No! ¡No! ¡Perú se lo merece! ¡Perú se lo merece! ¡Mira que tapado! Y con esta última oportunidad Llegaríamos al momento más cardíaco Los penales Y tenemos malos recuerdos ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Por favor, Kispe! ¡Neymar! ¡Medio! ¡Neymar al medio! ¡Ve, tira, izquierda! ¡La falló! ¡La falló! ¡Bien! ¡Misma! ¡Ese lado lo voy a pegar siempre! ¡Bien! ¡Creo que es ese lado! ¡Tricorcho, tricorcho, tricorcho! ¡No! ¡Misma, mismo! ¡Mismo lado! ¡Todos penales ahí! ¡Por favor, Tapia! ¡No! ¡Tenemos que taparlo! ¡Tenemos que taparlo! ¡No! ¡Bien! ¡La falló! ¡La falló! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Por favor! ¡Por favor, la tapas! ¡Ven y que te como! ¡Ven y que te como! ¡Al víncula! ¡No! ¡No al víncula! ¡No al víncula! ¡No! ¡El juego! ¡Bien! ¡Casi la acabo! ¡Casi la acabo! ¡Se viene! ¡No me digas a como! ¡No me digas a como! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡En la última! ¡Que épico! ¡Que épico! ¡Somos campeones de América! ¡Contra todo pronóstico! ¡Campeones de la Copa América! ¡¿Qué opinan de ese señor?! ¡¿Qué opinan de ese señor?! ¡Uf! ¡Somos campeones de todo! ¡Listo! ¡Kispe te puedes retirar del fútbol! ¡Un orgullo conocerte! ¡Ahora sí! ¡Acabamos la carrera de Kispe! Kispe va a volver en FIFA 24 O sea, en unos cuatro meses ¡Nunca lo olviden! Kispe, el mejor jugador peruano ¡Bien! 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 ¡Hermosa copa! ¡Bien hermosa copa! ¡Buyadísima la copa! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gente, ya me duele la columna Así que me despido agachado Si tienen alguna idea de algún video Por favor, no te olvides de dejármelo en los comentarios Si te gustó el video Like Compártelo con tus amigos ¡Nos vemos en la próxima!